Los dominicanos que salen de aquí Ellos se distinguen en cualquier país Las dominicanas tienen un melao Yo tengo la mía caramba y me tiene amarao Ay, felicidad muchachos, que saxo, no hablas Ay, felicidad muchachos, que saxo, no hablas Porque tan de moda las dominicanas Ay, porque tan de moda las dominicanas Con tu dulce amor caramba y con sabor a caña Con tu dulce amor caramba y con sabor a caña Con tu dulce amor caramba y con sabor a caña Y los extranjeros que vienen aquí Ay, los extranjeros que vienen aquí Amaran la hembra caramba y de nuestro país Amaran la hembra caramba y de nuestro país Amaran la hembra de nuestro país Amaran la hembra de nuestro país Camarón, mi negra